¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Kansas City Power Online dijo que está pensando en utilizar cerca de 20 millones de dólares para instalar mil cargadores de coches eléctricos públicos, que harán que la región de Kansas City sea uno de los mejores lugares del país para conducir un coche eléctrico. La compañía de energía anunció ayer lunes que instalará los cargadores en el área metropolitana de Kansas City. El plan es que la red esté lista para este verano. La policía de Lawrence, Kansas, está pidiendo la ayuda del público para que pueda dar datos en la investigación del apuñalamiento de un joven de 19 años de edad en el fin de semana pasado. Las autoridades dijeron que no se han hecho arrestos aún que estén vinculados al ataque del joven. La ampliación de estas noticias, toda la información y lo que debe saber usted de la comunidad, esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.